Hoy, me gusta esa vaina Ya nada me levanta al amor Te hierro en tus palabras, me castigas al hablar Ya no me digas nada, me haces mal No ves que estoy a punto de llorar Yo siempre quise darte lo mejor Soñaba conquistarte, pero ves No resultó, me duele que rechaces este amor Y más al escucharte decir no No, no, palabra tan pequeña pero rompe el corazón Me causa tanta pena al escuchar tu decisión Por eso, si no cambias de opinión Tal vez sea mi condena amarte solo No, no, palabra tan pequeña pero rompe el corazón Me causa tanta pena al escuchar tu decisión Por eso, si no cambias de opinión Tal vez sea mi condena amarte solo No, no, palabra tan pequeña pero rompe el corazón Me gusta esa vaina No, palabra tan pequeña pero rompe el corazón No, 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 no Tal vez sea mi condena amarte solo yo No, no, palabra tan pequeña pero rompe el corazón Me causa tanta pena al escuchar tu decisión Por eso si no cambias de opinión Tal vez sea mi condena amarte solo yo No, no, no Me gusta eso Y me voy No, 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 no No, 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 no